Efectivamente, estimado Giovanni, el día de hoy convocó en este edificio del CATAC, del Centro de Atención al Turista, o por sus siglas en inglés del Tourist Assistance Center, nuestro Secretario de Turismo en el Estado, el licenciado Genaro Ruiz Hernández, y nuestro Director de Capacitación y Cultura también de la sector del Estado, a un acto protocolario en el cual se da inicio, o sea, el banderazo de inicio en las operaciones en este Centro de Atención al Turista, de 11 jóvenes, por lo pronto, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, que fueron capacitados por parte de la Dirección de Capacitación y Cultura de la sector, y los cuales vendrán a ser una pieza muy importante en la operación de este edificio, de este Centro de Atención al Turista, alumnos de las carreras de lenguas modernas, de comercio exterior y de turismo alternativo por parte de la UAPS, muy bien capacitados, y los cuales dentro de la operación que hay para este Centro de Atención al Turista, será relevante, ya que ellos serán los emisarios, como bien lo dice el nombre, turísticos, los portavoces de la atención, de los programas que tenemos de protección, de seguridad, con los tres órdenes de gobierno en este edificio Catac, y a partir del día de mañana ya estarán fungiendo y funcionando por turnos, habrá dos turnos de primera mano, uno de cuatro horas, de nueve a una de la tarde, y el otro de una de la tarde a cinco de la tarde, ¿qué es lo que van a hacer? Ellos van a ir a, habrá algunos que estarán aquí de planta en el edificio, y habrá otros que tendrán que andar en la vía pública, visitando ciertas áreas y dando la información necesaria que se les requiera por el turista, o ellos acercándose a los turistas, tanto extranjeros como nacionales, para poderles decir que ya funciona este edificio, cómo está funcionando, qué es lo que tenemos, que podemos brindarle seguridad, que podemos brindarle atención a la seguridad, recibiendo sus quejas, sus denuncias, canalizándolas a las diversas áreas competentes, como es la misma Policía Turística, como es la Procuraduría General de Justicia en el Estado, como es la propia Gendarmería, la Policía Federal, en lo que es la atención de caminos, Ángeles Verdes, Capitanía de Puerto, etc. Con esto lógicamente vemos ya cómo se va materializando la intención que ha tenido nuestro señor gobernador, nuestro alcalde Arturo de la Rosa y la propia federación a través de la sector federal, de poder ir implementando, de poder ir ya operando de manera coordinada, no nada más entre las instituciones que nos están apoyando actualmente, sino también a través de entes de educación, en este caso de universidades, que vendrán a ser una pieza fundamental haciendo su servicio social y fungiendo como embajadores turísticos para poder llevar toda la información necesaria a los turistas que visitan este sitio de playa. Entonces, es bien recibido, agradezco enormemente esa inclusión que ha venido a darse y esa colaboración por parte de nuestro secretario de Turismo en el Estado, esa gran confianza que ha depositado nuestro alcalde en un servidor para poder llevar a cabo la encomienda de organizar, ordenar y llevar a cabo la operación de ese conjunto de esfuerzos y, pues qué puedo decir de la federación también, ¿no? Los tres niveles de gobierno de la mano, apostando a un destino turístico de primer nivel, apostando a la seguridad como siempre y dando la mejor cara que tenemos en los cabos, la cara de la calidez y calidad en la prestación de los servicios turísticos. Así es, como ya lo hemos visto en entrevistas que anteriormente has tenido a bien llevar con un servidor, hemos visto desde que ingresamos a este edificio cómo llevamos a cabo la detección de las necesidades que había en todos los rubros, eso en la parte que corresponde a la administración. Y en la parte operativa empezamos a detectar y a supervisar qué tipo de perfiles necesitábamos también para ir operando. Paulatinamente ya se han ido instalando con nosotros compañeros de trabajo de la sectura estatal, del propio ayuntamiento de los cabos y tanto de los tres órdenes de gobierno, lo que son los centros que nos van a ayudar a la operación. El tema de la imagen institucional, como bien lo acabas de apuntar, hace unos días también ya cambia de CAPTA a CATAC, ya lo comentamos qué significa, el Centro de Atención al Turista por sus siglas en español y Tourist Assistance Center en lo que se refiere a sus siglas en el idioma inglés. Se cambia por un aspecto eminentemente mercadológico o de marketing en lo que se refiere a la facilidad con la que puedan digerir tanto los extranjeros como los nacionales el nombre del Centro de Centro de Atención al Turista.